No, a ver, me parece que si hubieron algunas diferencias se mostraron en la interna, pero este no es un momento para mostrar diferencias, al contrario, es para sumar esfuerzos, para ver qué es lo mejor para los sanjuaninos, para los habitantes de la capital, para quienes la visitan, y ahí es donde nosotros vamos a poner la energía, no en las diferencias, porque la verdad que somos parte del mismo equipo, después, por supuesto, él le va a dar su propia impronta, y me parece que está bien, es como tiene que ser, pero la verdad que no tenemos... ¿Han hablado de contención para algunos funcionarios que se han venido desempeñando? Eso llegará en su momento y dependerá mucho también de él, cuando uno se hace cargo de un municipio, es importante que lo acompañe, gente de su confianza y gente que sean leales hasta el final del mandato. Después, el tema de la contención, seguramente habrá un funcionario que son míos, que a lo mejor a él le pueden venir bien, que se están desarrollando bien y que pueden amalgamarse muy bien con el equipo que venga, pero será una decisión del intendente que venga. ¿Le ha hablado de su futuro o él le preguntó? No, no, tampoco es un tema que yo lo tenga que conversar con Emilio, más allá de la relación que tenemos, que es una gran relación, pero la verdad que no es un tema que hayamos hablado.